El Ayuntamiento de Recife presenta la campaña Esta Navidad Adopta a un Amigo. Se trata de una iniciativa de la Consejalía de Sanidad dirigida por Samuel Martín, con el objetivo de promocionar la adopción de los animales que se encuentran en la perrera municipal y en las distintas protectoras. La campaña Esta Navidad Adopta a un Amigo nace con un mensaje claro. Cada vez son más los perros y los gatos que tenemos tanto en la perrera municipal como en las instalaciones de las protectoras de animales y todos ellos buscan un hogar. Algunos son recién llegados, otros llevan ya tanto tiempo que llegaron siendo cachorros y ahora son perros adultos y ahora que tenemos encima la Navidad es un buen momento para dar salida a todos ellos. Para poner en marcha esta iniciativa se ha contado con la colaboración de la Unidad de Protección de Animales y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Recife, Sara Protectora de Animales y Rescate Animal. Adopta a un Amigo esta Navidad y no abandonar a los animales y no al maltrato animal, hay que erradicarlo entre todos.